Checa La noche es larga mamá Hay necesidad de buscarnos mamá Si nos gustamos mamá Pa' qué esperar en vez de estar en pura calentura Calentura mamá Noche de travesura La noche es larga mamá Hay necesidad de buscarnos mamá Si nos gustamos mamá Pa' qué esperar en vez de estar en pura calentura Calentura mamá Noche de travesura Yo no puedo resistirme a tu body Igualarte no hay ninguna nobody Y si pudiera yo sería tu daddy No tengas miedo que la gente es muda Revelate Ven atrápame Déjate y notízame A ver si haría tocar tu cintura Si que poco a poco te sientas segura Es que Dios se dedicó a tu montura Yo me imagino tú en la multitud buscándome Invitándome Invitándome Que es lo que va a pasar Una travesura los dos sin nada Y tu cuerpo igual a un mío se juntaba Nos comunicamos y con miradas Guardamos un secreto y yo comenzaba A separarte de la gente Y poder proseguir con lo siguiente Escaparnos bien lentamente Silvente Toma tu tiempo que aquí espero bebé La noche es larga mamá Hay necesidad de buscarnos mamá Si nos gustamos mamá Pa' qué esperar en vez de estar en pura calentura Calentura mamá Noche de travesura Una travesura La noche es larga mamá Hay necesidad de buscarnos mamá Si nos gustamos mamá Pa' qué esperar en vez de estar en pura calentura Calentura mamá Noche de travesura Una travesura los dos sin nada Travesura de nada Travesura de nada Una travesura los dos sin nada Travesura de nada Travesura de nada Sube y entrega tu cuerpo Ven y dejemos los cuentos De frente y sin argumentos Mátame con tus movimientos La idea es disfrutarte Y que tú puedas disfrutarme Y que así yo pueda llevarte A sentir Pura calentura Calentura mamá Noche de travesura La noche es larga mamá Hay necesidad de buscarnos mamá Si nos gustamos mamá Pa' qué esperar en vez de estar en pura calentura Calentura mamá Calentura mamá Yo noche de travesura Música Uoh, uoh, uoh